CERCA DE SU BOCA CERCA DE SU BOCA Cruce la línea que separa el pecado de perdón Perdiéndole esperanza a recibir la absolución Me he quedado mudo, ciego y sin color Ahora estoy desnudo y ella con mi pantalón Es la voz de la carne, preso sin control Un corazón cobarde siempre es carne de cañón Carne de cañón, carne de cañón Un corazón cobarde siempre es carne de cañón El daño, la mentira, la vergüenza y el perdón La conciencia y la cabeza, la chispa y el explotón Ahora cumplo condena por el grito mayor Armas sin que permiten que aforló Decir que no es la alma de la carne, preso sin control Un corazón cobarde siempre es carne de cañón Carne de cañón, carne de cañón Un corazón cobarde siempre es carne de cañón Un corazón cobarde siempre es carne de cañón Carne de cañón, carne de cañón Un corazón cobarde siempre es carne de cañón Carne de cañón, carne de cañón Un corazón cobarde siempre es carne de cañón All right, come on Carne de cañón, carne de cañón Un corazón cobarde siempre es carne de cañón Carne de cañón, carne de cañón Un corazón cobarde siempre es carne de cañón ¡Ripos a la madera! Carne de cañón, carne de cañón Un corazón cobarde siempre es carne de cañón Carne de cañón, carne de cañón Un corazón cobarde siempre es garre de cañón